¡Fuuuucción! ¡Aaaaaa! ¡Sere Egogueta! Hola, soy Goku. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todavía queda basura indeseable por recoger. Le prometí a Vegeta que volveríamos a pelear, así que no interfieras. ¡Eres tú, Kakaroto, por fin! ¿Kakaroto? ¿Ese es nombre para un Saiyajin? No dejaré a ningún Saiyajin con vida. ¿Qué tonto eres? Deberías estar en silencio y temblando. ¡Puede que sí! ¡Ese no es el Kakaroto de siempre! ¡Finalmente pudo sobrepasar los límites de su fuerza! ¡Eso significa que... ¿Y bien? ¿Ya estás listo? ¡Sí! Eres una basura insolente. ¡Qué tonto eres! ¿Por dónde estás? ¡Gracias! Esto no es posible, él rechazó todos mis ataques y con una sola mano Freezer, más vale que pelees con todas tus fuerzas ¡Él es el Super Saiyajin! ¡Maldito! ¡Vegeta ya no podía hacer ningún movimiento! ¡No tenías por qué atacarlo de esa manera! ¡Vegeta! Por favor, elimina a Freezer Por favor, mátalo con tus manos de Saiyajin Vaya, hasta que se murió Bueno, ¿quieres reiniciar esta horrible pelea? Para que hayas llorado Y me pidieras ese favor Tu angustia debió ser muy grande, Vegeta ¡Yo soy un Saiyajin criado en la Tierra! Por todos los guerreros Saiyajin que asesinaste Y también, por todos los Namekusein que mataste ¡Juro que te exterminaré! Eso es totalmente absurdo El orgullo de los Saiyajin Hizo despertar a Goku ¿Será capaz de eliminarlo con ese poder Y ese odio abrumador? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡